El ser humano vive inmerso en la fantasía de que todo lo sabe por aquella parte limitada que percibe de la realidad. Cuando en verdad, aquello que desconoce y no percibe en primera instancia, constituye esa apreciada joya cuyo tesoro inmerso tiene el poder de darle la verdadera riqueza, que todo ser racional irracionalmente busca. Esto es el llenar ese vacío interior que todos alguna vez hemos sentido. Y por hoy voy y voy cheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestro despertar de orula en este día martes 7 de julio de 2020, pidiendo mucho che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Mes de julio, día 7 de julio, número 7, séptimo mes del año. Recordando que en el oráculo del Calacol, que es el oráculo del Dilogun, el número 7 es el signo de Odín. ¿Qué proviene del signo de Ifá de Odímey? Es tremendamente interesante el hablar de Odí y del número 7, un número considerado por muchos religiones, por muchos filósofos, por muchos sabios, como un número de gran perfección y de gran profundidad espiritual. Es todo un reto hablar sobre Odí, es todo un reto hablar sobre el número 7, cuando se habla, obviamente, desde un punto de vista profundo y esotérico. No nada más repitiendo como periquitos lo que puede venir en cualquier libro, sino aventurándose a adentrarse en todo aquello que hay detrás. Cualquiera puede repetir como perico una cosa. Cualquiera puede dar una interpretación superflua. Sin embargo, si este número, si este signo ha apasionado, ha intrigado y ha sido tan profundamente analizado, es por todo el trasfondo que existe. Se dice que en Odí nacen muchas cosas, como es el género humano. Fíjense bien, aquí no está hablando de género, que nos está hablando de la capacidad de generación de este número, el poder de generación que genera Odí. Porque aquí nacen los órganos femeninos. Y en los órganos femeninos es donde se gesta la vida. Nace el mar, donde en ese caldo marítimo que tiene todas las minerales de la tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica, contenidos en el elemento agua, en esa sopa, llamémosle así, de vida, se gesta la vida. Y nace algo bien, interesante, que lo podemos tomar de una forma muy profana, muy superficial, que es el color negro. Hablábamos el día de ayer de la riqueza. Hablábamos ayer de un video que nuestro director y fundador, Manny León, hizo sobre el rico envidia al pobre. Y decimos, ¿cómo es posible que el rico envidia al pobre? Pues es que en realidad no sabemos ni qué es la riqueza ni qué es la pobreza. Cada quien maneja un diferente nivel de conciencia. Pero al ser esta vida una escuela, todos venimos a aprender algo, con mucho, con poco, con diferentes recursos, con diferentes experiencias, con diferentes anhelos, con diferentes objetivos. Mismos que de una forma o de otra tenemos que llenar. Y qué es el color negro, sino el simbolismo del vacío. Porque en Odín nos hablan los huecos del cuerpo. Ojo, qué tan vacío me siento. Cuánta gente hay que tiene muchísimo dinero y se siente tremendamente infeliz. Y cuánta gente hay que tiene poco y aprende a ser feliz en lo poco. Y así es como va generando esa abundancia. Porque la evolución se va dando en esas pruebas de vida, en la capacidad de ir identificando esos vacíos e irlos llenando. Hay una ley universal que es la ley del vacío. ¿De qué nos habla esta ley del vacío? De que, bueno, si yo tengo un vaso con agua y quiero más agua, tengo que vaciar ese vaso para poderlo volver a llenar. Pero, ¿cuáles son mis vacíos? De acuerdo a tu nivel de conciencia, al nivel de conciencia de cada ser humano, de acuerdo a las vivencias de cada ser humano, dentro de nuestra pobre percepción y dentro de nuestra limitada mente, que es limitada no por serlo, sino porque nos falta abrirla más. Porque dicen que la mente y los libros solamente sirven cuando se abren. Es cuando logramos comprender qué es lo que nos está haciendo falta. Todo aquel que tiene en un Itá el signo de Odí tiene que aprender a buscar esos vacíos. Porque Odí, por ejemplo, nos habla también de vicios, nos habla de los lujos exagerados, los excesos, pero también los vicios, nos habla de los vacíos, las soledades. ¿Y qué es el órgano reproductor femenino? Algo que necesita ser llenado para generar vida. Y de igual manera, ¿de qué misterio nos está hablando el signo de Odí? De esa necesidad de que esos vacíos sean llenados. Por eso el rico envidia al pobre, porque a lo mejor el pobre llena sus vacíos más fácilmente que el rico, porque el rico entre tanto que tiene no sabe cómo llenarse. No sabe aprovechar esa satisfacción. Dice por ahí un signo que sabes el precio de las cosas, pero no su verdadero valor. Y todo está en el despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia, Padrino Santa Cruz? El darnos cuenta de las cosas. ¿Conciencia qué es? Con conocimiento. Atrevernos a conocer más allá de lo que aparentemente se ve. Ir más allá de lo que aparentemente nuestros sentidos, nuestros limitados sentidos físicos nos muestran. Ha evolucionado la ciencia. Hemos descubierto el microscopio, el telescopio, y una serie de instrumentos tecnológicos maravillosos que nos permiten expandir a nuestros sentidos para poder ver más allá. Simplemente la pantalla que prendes cuando quieres ver un programa de televisión. Eso es algo que te está mostrando algo que está más allá. ¿Estás dispuesto a ver más allá? ¿Estás dispuesto a obtener esa verdadera riqueza? Porque la riqueza no es nada más monetaria. Hay quien se la pasa correteando los billetes y para darse cuenta que al rato están hechos de papel. El mismo papel con el que vas al baño y terminas limpiándote después de hacer tus necesidades fisiológicas. Sin embargo, el ser humano le da un valor místico. Por eso el dinero es algo... No es un valor místico, un valor vano, un valor inventado. Porque no deja de ser papel. Y las monedas de metal no dejan de ser metal. Y uno les da el valor, de acuerdo, a ciertas reglas que hemos establecido. Esa no es tu riqueza. Eso es rico por lo que tú le impregnas ahí, por ese valor que tú le das y por las satisfacciones que te causa el hacer un intercambio de una cosa por la otra. ¿Estás consciente de eso? Entonces, ¿dónde está tu riqueza? Porque, a fin de cuentas, ese papelito no te da felicidad. Y tus carencias, de una forma u otra, pueden ser suplidas de muchas maneras. Porque la divinidad, en cualquiera de sus formas, como lo quieras ver, el oricha, el legum, etcétera, etcétera, de una forma u otra te las va a suplir. Ahorita que estamos viviendo la situación de la pandemia, sí hay gente que se ha quedado sin trabajo, y a pesar de eso, no se han quedado sin suplir sus necesidades básicas. Aquel que entra en el miedo, que también nace en Odí, ojo, arullé el susto que en realidad se establece como miedo. Aquel que entra en el miedo, en ese misterio, ojo, el tártarus, el negro, que es donde nace el temor, porque me estoy enfrentando a algo desconocido. Cuando eso te paraliza, es cuando se paraliza el fluir de la energía, de la divinidad, sobre tu vida y sobre tu persona. Por eso se dice que el antagonista del amor no es el odio, sino es el miedo, porque el amor genera, y el miedo paraliza. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué tan rico quieres ser? Siete son los colores que salen de un prisma cuando entra la luz y el paz a través de él. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro próximo Despertar de Orula, porque ahí es donde nace toda una gama de cuestiones de profundidad esotérica muy grande. Ojos, señores venezolanos, ustedes tienen grandes autores que han hablado de la importancia del número siete, entre ellos, Connie Méndez, dentro de su mitafísica cristiana. Por ahí escribió un libro que, si no mal recuerdo, se llama El maravilloso número siete. El doctor Serge Renaud de la Ferrière, quien era francés, pero hizo la mayor parte de su obra en Venezuela, habla en varios de sus libros de forma muy importante sobre el número siete. Yo estoy hablando nada más de Venezuela. Filósofos griegos como Platón, como Aristóteles, hablaron de la profundidad del número siete, donde nos habla de cómo llega a ser el justo medio y el gran nudo donde todo se deriva. Y tenemos una gran profundidad. Mucha gente, muchos autores han dedicado gran parte de su esfuerzo a hablar sobre este número que representa Odí en el oráculo del Dilogun. Un signo de gran poder femenino. Un signo de generación, de poder, de abundancia, de riqueza. ¿Quieres encontrar todos esos secretos? ¿Quieres tener riqueza externa? Recordemos que la verdadera magia, el verdadero mago hace la magia primero interna para proyectarla en el mundo y manifestarla en su exterior y generar su realidad. ¿Te atreves a hacer esa magia? ¿Te atreves a emprender esa aventura bien? Sigamos filosofando sobre Odí, el número 7, en nuestro próximo Despertar de Orula. Y hasta aquí nuestra reflexión de este día martes 7 de julio de 2020. Deseándoles un excelente día, mucho Ache y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Recordándoles, como siempre, tomar las precauciones debidas en esta alerta sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Y recordándoles también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iború, Iború, Iboya, Ibochichi. Ibochichi.